Miren esto porque llama la atención y de verdad que es grave. Un grupo de estudiantes universitarios de nacionalidad haitiana fue obligado por un grupo de dominicanos con cuchillos en mano a romper la bandera de su país y luego comenzaron a golpearlos. Lo que quedó grabado en este video en el que se aprecia como los universitarios salen corriendo para salvar sus vidas. El video fue grabado en el barrio Pekín de Santiago donde muchos jóvenes haitianos de buenas costumbres residen porque queda muy cerca de la Universidad Utesa. Se escucha como un dominicano que rompe en pedazos la bandera de Haití les dice mensajes humillantes a los extranjeros mientras los obliga a sostener los restos de tela. Según nos explicaron al hablar con nosotros vía telefónica y al proporcionarnos este video, los agresores eran seis y no saben si residen en el área. Se desplazaban en un carro Kia color negro y se encontraban armados. Los jóvenes dijeron temer por sus vidas ya que fueron ubicados muy próximo a sus casas. Algunos dijeron ser cristianos sin nunca haber tenido antecedentes de persecución en el país por lo que están haciendo un llamado a no ser tratados como delincuentes. Vamos a permitir que la gente aprecie un poquito el audio de lo que pasa ahí. Una escena bochonosa, censurable y que amerita ser investigada mucho más. Sí, se puede identificar que este equipo de una asociación de malhechores, así se podría llamar, andan identificando grupitos de haitianos que se puede determinar, por lo menos en este caso, que son decentes para agredirlos de esta manera.